Nos acompaña Iván de Lara, director de fotografía del documental titulado Morena. Morena es una inmigrante dominicana que hace malabares para mantenerse al frente del sabor caribeño. Así se llama un pequeño resto bar que ofrece comida dominicana y vida nocturna en la periferia de la ciudad de Buenos Aires. El documental se estrenó el día de ayer y va a estar en cartelera hasta el 24 de enero. Vamos a conocer y a profundizar un poco más sobre esta historia. Y para esto está Iván aquí. Bienvenido a Esto no tiene nombre. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por este espacio. Un placer recibirte. Excelente, Iván. Iván, háblanos de esto. ¿De qué se trata este documental? Bueno, este documental Morena es una viñeta, digamos, es un trozo en la vida de Morena, que es la protagonista o el sujeto del documental, que después de muchos años de trabajo y de esfuerzo, la Argentina logró llegar a tener una cierta estabilidad, que se puede cuestionar que tanto eso está entrado en Buenos Aires. Y con esta historia de éxito de poder abrir un restaurante en la periferia de la ciudad, pero que se ve un poco amenazado, todo por su condición como migrante, como mujer migrante en una gran ciudad, y a través de una sociedad fallida con un yerno, mientras al mismo tiempo estaba tratando de unificar su familia. En ese momento que nosotros grabamos, Morena tenía a dos de sus hijas allá y le faltaba solamente su hijo, el menor, el cual ella quería... Es un documental, es un documental de observación, en el sentido en el que no hay entrevistas, simplemente nosotros registrando su día a día, sus conflictos, su historia. Mientras que ella estaba en esa travesía de mantenerse al frente de su negocio, que estaba pasando por esa crisis debido a esa sociedad fallida, y el traer a su hijo todavía menor de edad, el cual por un tema migratorio era importante en ese momento, para reunificar su familia allá en Buenos Aires. Y que, de cierta manera, retrata, es representativo de la historia de muchas dominicanas y dominicanos que emigran a países más desarrollados en busca de garantías sociales, en busca de una mejoría en su calidad de vida. Sí, eso es lo que iba a preguntar, Iván. O sea, ¿por qué enfocarse, obviamente, en la historia es diferente en cuestión de que se trata de una persona que vive en Buenos Aires, pero por qué enfocarse en una persona que vive en un país suramericano, que ahora mismo está atravesando por una situación un poquito precaria a nivel económico, y no enfocarse en alguien de la diáspora, de la gran diáspora dominicana, tanto en Europa como en Estados Unidos, que de seguro deben de tener historias similares a la de esta persona? ¿Pero por qué irse a este extremo? ¿Qué tiene de especial esta? Bueno, primero que todo, en ese entonces, tanto Victoria, co-directora y la productora del documental, y yo vivíamos en Buenos Aires, Victoria Polinari, que es la productora y la co-directora. Y ahí fue que conocimos a Morena, a través de nosotros vivir allá, y de nosotros, cuando nosotros la conocimos, Morena trabajaba en un restaurante, en un barrio llamado Constitución, que es el barrio de inmigrantes, y se le dice como un pequeño, una pequeña, es como el barrio dominicano, en Buenos Aires. Que nosotros solíamos ahí, tú sabes, con la nostalgia, en busca de tono y de un pica-pollo. Y ahí conocimos a Morena. También pasa que es muy común, y que es un poco la ruta, que muchas personas van primero a ciudades como Buenos Aires, y luego, por ejemplo, en Buenos Aires, no sé si es el caso todavía, pero es más simple el proceso migratorio, el proceso de regularse y de obtener ciudadanía. Entonces, sí es una ruta el tú llegar primero a ciudades como Buenos Aires, pero luego irte a Europa. Incluso Morena, la protagonista del documental, está ahora mismo en España. O sea, que es como un trampolín. Exacto. Y sí, o sea, es un poco el resultado de nosotros vivir allá, de tener contacto con esa comunidad, que es otro tipo de migración, al que nosotros fuimos, éramos. Porque nosotros fuimos como estudiantes, con ciertos privilegios. Y a través de ese contacto con esa comunidad, con esa comunidad dominicana, que va en búsqueda de trabajo y de garantías sociales que aquí no ha logrado encontrar, y con el deseo de retratar esa comunidad que nosotros estábamos y que conocimos mientras vivíamos allá. ¿Qué tan diferente a la migración? La migración que más conocemos los dominicanos, tal como mencionaba Ariel, son los que viven en Estados Unidos, los que luego están, digamos, también en España, que tenemos una comunidad importante. Pero el que migra, por ejemplo, a otro país latinoamericano, como en este caso, en Buenos Aires, ¿cuál es la diferencia entre esas migraciones? Bueno, también tengo que decir, yo no soy un experto en temas migratorios. No, es tu opinión. Ni en derecho. Exacto. Pero lo que sí puedo decir de mí, por ejemplo, yo conozco un poco Nueva York, digamos, y viví mucho tiempo en Buenos Aires. Pero lo que sí, por ahí, que tiene de particular Buenos Aires, es que es... Tú le preguntas, hay un sector de la población argentina a la que tú le preguntas si yo se considero latinoamericano y puedo decir que no. Buenos Aires tiene eso, o sea, Argentina tiene eso de que es un país hispanohablante, es un país, según nuestra mirada, es latinoamericano, pero que también es una ciudad muy europea, muy europeizada, una cultura muy diferente, que seguramente es un choque incluso más grande que ciudad de por ahí, como en Colombia, en otro país que tiene una cercanía, e incluso demográficamente hablando, tiene más similitudes. Entonces, hay una presencia afro más grande, la comida es más similar. Entonces, en Buenos Aires pasa eso, que si bien en el imaginario de uno, Argentina es un país latinoamericano, pero es un país que es también a nivel racial es diferente, la composición racial es diferente. Entonces, hay diferencias, exacto, hay diferencias desde la etnicidad, desde la experiencia de vida, por el cómo, qué nos define como caribeños, como latinos, hasta la comida, que es un choque bastante grande. Entonces, hay como esa dicotomía. Es latinoamérica, pero también tampoco lo es, a lo mismo tiempo. Sí, claro, en el apellido se nota eso, Iván, ¿verdad? Es cierto. Sí, hay muchos descendientes de Alemania, Europeo, Italiano, Alemania, Europeo, Italiano, Polaco, hay una, hay todo, o sea, hay mucha diversidad, pero es una diversidad mayormente europea. O sea, también cambia según su país, Argentina es un país muy extenso. Entonces, según la región en la que esto esté, cambia. Pero Buenos Aires es muy europea. Entonces, Morena va a estar presentándose, ya estrenó el día de ayer. ¿Dónde se puede ver este documental? ¿Cuánto tiempo dura? ¿El tiempo de grabación? ¿Cuánto fue? Bueno, Morena, como suele pasar con documentales, Morena estuvo un proceso bastante largo de, el proceso más largo del documental fue el conocer a Morena, el establecer una relación, un vínculo emocional con ella, el hacer que ella se acostumbre a la cámara, el que nosotros seguir a la cámara, porque eso es raro, que sigan con la cámara. Entonces, es todo un proceso que lleva, que nos tomó, si la memoria no me falla, un poco más de un año, un año y medio, puede que un poco más. Y luego, el proceso de grabarlo sí fue alrededor de un mes, porque nosotros dependíamos de equipos que obtuvimos gracias a la Universidad de la Comunidad, no sabía, somos egresados, que es la Universidad del Cine, que funciona también como una productora. Entonces, ella, la universidad, con sus egresados, funciona, tiene esa relación con la productora. Y ahí, y bueno, y se agravó en ese periodo. Pues que nosotros sabíamos que Morena iba a estar en el meollo de esa situación de, reunificar la familia, de traer al niño, de traer a su hijo, y bueno, todo lo que sí va a haber en documental, en lo que pasa. Va a estar en Fine Arts, en Nuevo Centro, hasta el 24, por el momento. Y hay tres tandas, a las 6, a las 7 y 50, y a las 9 y media. Eso te iba a preguntar, que dónde lo estaban exhibiendo, porque no vi, no vi aquí donde dijera, pero ya se sabe que va a ser en Fine Arts, usted tiene tres funciones, para usted ir a ver este documental, que se llama Morena. O sea, que es muy interesante ver, no la vida del típico dominicano, que se va a la ciudad de España, o la ciudad de Nueva York, sino a Buenos Aires, Argentina, la cual, sí había escuchado que para Chile, había una gran emigración dominicana, pero no había escuchado que en Argentina, exista una comunidad dominicana, y que ejerza la comida dominicana, por allá también, como parte de un restaurante, o sea, que es interesante ir a verlo, por el contraste, no por la historia de vida, porque la historia de vida, realmente, aunque pueda ser impactante, también detalla lo que pasa, a una persona, que se va a un país extranjero, pero el ir hacia Buenos Aires, Argentina, un destino que no es, muy popular entre los dominicanos, tiene un contraste, tiene mucho contraste. Sí, sobre la migración argentina, lo que pasa es que, sucedió ya, o sea, el boom, digamos, fue alrededor del 2000, 2001, por la razón de que había paridad del dólar, entonces, por ahí, tal vez por eso no está, pero sí hay una comunidad, hubo un momento en el que hubo una migración, y además, también había facilidades migratorias, o sea, ahora, me parece que ahora, ahí, se agita vista, hubo momentos en el que no, entonces, por eso hubo un, por eso hay una comunidad importante, allá, en Buenos Aires. Muy bien, pues Iván, invita a nuestra audiencia, a que vaya, a ver Morenas, ¿por qué es importante? ¿qué tiene de particular? Invita a nuestra audiencia, a que vaya, a verla, en Fine Art, a ver este documental, en Fine Art. Bueno, les invito a ver a Morena, un documental de observación, sobre una dominicana migrante, en Buenos Aires, que tiene esa particularidad, y tiene ese valor, de, como registro, de la vida de una mujer, migrante, afrodescendiente, en una ciudad como Buenos Aires, en una gran ciudad, en la periferia de la ciudad, y, y su condición, como mujer migrante, y, los conflictos, y los, los, los dramas, las peripecias, que, que, que suceden, porque no es solamente, Morena, sino también se ve, todas, varias historias, de su alrededor, y de las personas, que lo rodean, y, para que conozcan, un poco, sobre, las vidas, de las americanas, y dominicanas, que, que salen, de nuestro país, en busca de mejor vida. Muchas gracias, Iván, amigos, Iván de Lara, director de fotografía, del documental Morenas, la historia de una inmigrante, dominicana, que hace, como la gran mayoría, de nuestros migrantes, malabares, para mantenerse al frente, de ese negocio, llamado sabor caribeño, que ofrece comida dominicana, y vida nocturna, en la periferia, en la ciudad de Buenos Aires, una mirada diferente, a la migración, esta vez, en un país, distinto, no, no el usual, al que estamos acostumbrados, a que se vayan nuestros hermanos, pero que, como bien mencionaba, Iván, pues, en muchos casos, sirve de puente, de plataforma, para luego, entonces, continuar esa migración, hacia otros lugares, esta vez en Europa. Iván, muchas gracias, un placer tenerte con nosotros. Igualmente, muchas gracias, por el espacio, y la plataforma.